Hoy yo te recato, dame ya tu número Que desde hace rato nos miramos tú y yo Y sé que hay algo, tú estás buscando Lo mismo que yo, yo Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana En el barrio ella controla Cuando suena baila sola Se me nega y pum pum Y de noche a sur, sur Tiene la batidora Mami, rompelo ahora Ya tiene mis neuronas a mil Tiene la batidora Mami, rompelo ahora Ya tiene mis neuronas a mil Yo no sabía, no sabía que bailabas así